gente todos los días nosotros le pedimos al espíritu santo que nos guíe y él nos guía a los mejores lugares del mundo para comer y un precio muy accesible no mire mire hermosa cada día mire hermosa cada día mira como comenzamos estamos en el mejor restaurante de la ciudad de cada brasil y a capital de brasil ah vamos a ver a mejor churrasqueiro do brasil yo recorri casi 20 estados do brasil o país mi deus del cielo gracias a deus bien caprichada como dicen aquí obrigado a mí de la clase de comida muy cuidado muy higiénico todo banheiro todo ha habido el arroz muy obrigado a dios una comida muy tú una comida muy tú exquisita exquisita en español filia que sería bueno en portugués otra cosa alizón alizón te voy a falar en español una comida muy tú exquisita en español es muy tú gustosa aquí en portugués otra cosa